...agricultura, ganadería y pesca de la Nación y el gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Qué Argentina tan diferente, por favor! ¡Qué Argentina de inclusión, de inclusión social! Para esos que hablaron tan despectivamente, ahí están lo que hacen los hombres y mujeres de Argentina Trabaja, laburan, estudian y se reciben de abogada. No van a descansar, van a trabajar para poder estudiar y progresar. Trabajar, estudiar y progresar. Las tres claves de esta Argentina nueva. Esto es la muestra cabal de que no hay argentinos de primera o de segunda. Lo que hay son gobiernos nacionales de primera o de segunda, cuando no ayudan a las provincias o a las municipalidades. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué ideas les metieron a algunos gobernantes en las cabezas? ¿Cuáles fueron los desencuentros de los argentinos? Hoy tendríamos que estar mejor aún de los que estamos. Por eso mi compromiso de seguir profundizando este proyecto de inclusión social. Porque esto no se puede detener. Santiago del Estero no se puede detener, no puede parar. Debemos seguir trabajando codo a codo. Que todos estos logros en un mundo que se derrumba, nos deben exigir un doble esfuerzo. No solamente para mantenerlos, sino para profundizarlos, para agrandarlos, para seguir ampliando derechos. Es esta Argentina que llega a todos los rincones. Porque hoy todos, aún en los lugares más recónditos, los lugares más alejados, lo que antes era una periferia abandonada de la patria, hoy cada uno se siente interpretado y se siente argentino, porque sabe que hay un Estado, no un gobierno. Y esto tenemos que tenerlo claro, tenemos que saber diferenciar Estado de Gobierno para exigirle a todos los que vengan de aquí en más, que no se olviden que este no es un gobierno, sino un modelo de Estado y un proyecto de país que hemos llevado adelante y que no vamos a dar un solo paso atrás, porque son muchas las conquistas y fueron muchos los dolores que pasamos, hacemos mucho las tragedias para llegar a esto. Por eso, en nombre de todos ellos, en nombre de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los 40 millones de argentinos, ni un paso atrás en las conquistas logradas.